Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y cuánto cuesta el set de Lego de los chicos de BTS? Lego siempre va a la vanguardia y ha lanzado un set especial basado en el video de Dynamite. Este promete ser un éxito entre los fans y los fans de Lego por igual. Este set está compuesto por 749 piezas, con unas dimensiones de 14 centímetros de alto, 38 centímetros de ancho y 16 de profundidad. Dado que contiene piezas pequeñas, se recomienda su uso para mayores de edad. En cuanto al precio, en tiendas oficiales este set de Lego se encuentra a $2,599 pesos mexicanos, pero hay buenas noticias para los interesados. Actualmente está en promoción y se puede adquirir por $2,079 pesos, una oportunidad para los fans y los entusiastas de Lego. Si quieres saber dónde puedes comprar este set después de conocer su precio, la respuesta es fácil. Está disponible en la página web oficial de Lego bajo la categoría Difíciles de encontrar. Esta es una oportunidad única para no solo disfrutar armando el set, sino también para tener un pedazo de la magia de BTS en casa. Y Jin saluda a los fans y dice cuándo vuelve del servicio. Para sorpresa de los fans, Jin dejó grabado un video para celebrar con los fans al inicio del 2024, que se publicó oficialmente en el canal de YouTube de Bangtan TV. Él dijo que los extraña y confirma que pronto se reunirá con sus fans al terminar su alistamiento este mismo año. Jin no dejó pasar desapercibido el inicio del nuevo año y no dudó en celebrarlo con ARMY en su video. Tada a todos. Hola. Seokjin vino a saludar por el nuevo año. También indica que dedicó este video a sus fans para que puedan verlo y sepan que él también los extraña, pero que tengan paciencia porque está a punto de verlos en los próximos dos meses. Dejó este video para que puedas ver al idol y su atractivo rostro pasar en enero y febrero con gusto. Los extraño a todos. Los extraño mucho. Esperen un poco más y podrán verme con el pelo corto. Volveré en febrero y marzo. Hasta entonces, adiós. Él pidió a ARMY que hagan un muñeco de nieve parecido a él y también promete que regresará del servicio militar y se esforzará mucho en regresar a trabajar. Tal vez se refiera al lanzamiento del álbum en solitario. Y Jimin empata. Increíble récord. El 3 de enero, hora local, Billboard anunció que el nuevo sencillo de Jimin, Closer That This, debutó en el número uno de la lista digital Song Sales, haciendo que sea su quinta canción en solitario en encabezar la lista. Con esta nueva entrada, Jimin ha empatado ahora con el récord de su compañero Jungkook como artista coreano en solitario en lograr el mayor número de números uno en la lista. Antes de Closer That This, Jimin había llegado a lo más alto de la lista digital Song Sales con su colaboración con Handsome One With You, su sencillo de prelanzamiento Set Me Free Part 2, su canción oficial de debut en solitario, Like Crazy, y la canción de la banda sonora de Fast X, Ángel Park One. Closer That This también esta semana ha debutado en el número uno en World Digital Song Sales de Billboard, en el número cuatro en Bubbling Under Hot 100, en el número treinta y cinco en Global X Use y en el número cincuenta y cinco en la lista Global 200. Y G-Dragon organiza una fiesta de inocentes hasta que se demuestre lo contrario con amigos. La estrella del K-Pop G-Dragon, quien recientemente limpió su nombre de acusaciones de drogas, ha compartido una brillante actualización sobre su vida. El 2 de enero recurrió a las redes sociales para revelar una foto en la que aparecen numerosas celebridades, incluso Lee Jung-Jai y su novio oficial, Lin Se-Jung, vicepresidenta del grupo, Dae-Jung, Jung Bo-Sung, Lee Min-Ho, Jung Dong-Wong y Go Su-Jung y su esposa. Después de disparar los rumores de sustancias, G-Dragon parecía estar de buen humor mientras compartía una foto de la fiesta de Año Nuevo con amigos, subtitulándola con un emoji de petardo, que significa 2024, y expresando afecto con un emoji de enviando corazones. Él enfrentó acusaciones relacionadas con delitos de sustancias bajo las leyes de gestión de sustancias. Luego de la asistencia voluntaria de la policía y afirmando su inocencia, se sometió a múltiples pruebas, incluso un examen de detección de sustancias, análisis de orina, cabello y uñas por parte del Servicio Forense Nacional, los cuales resultaron negativos. Sin declaraciones incriminatorias de testigos, finalmente fue absuelto de todos los cargos. Habiéndose unido recientemente a la nueva agencia Galaxy Corporation, G-Dragon estableció la Fundación Justicia para combatir y erradicar las drogas, donando 300 millones de wons, aproximadamente $267,000 dólares. Y Blackpink ha superado a Girl Generation como el mejor grupo de chicas en todos los tiempos. Las chicas encendieron un debate particularmente intrigante entre los internautas coreanos. Blackpink ha superado a Girl Generation como el mejor grupo de chicas de todos los tiempos. Desde su debut en 2007, Girl Generation se convirtió en un fenómeno, redefiniendo los estándares del K-Pop para los grupos de chicas. Ha alcanzado un estatus legendario, rompiendo múltiples récords y dejando un legado duradero en la industria. Su reinado como el mejor grupo femenino permaneció indiscutible hasta el debut de Blackpink en 2016. Recordemos que también cuando, por esos años, iban a debutar las chicas de Blackpink, dijeron que Blackpink iba a ser un grupo parecido a Girl Generation. Y sin duda, aunque cada quien tiene su estilo, parece que tuvieron un éxito similar a las chicas. El rápido ascenso de Blackpink a la fama ha sido innegable, con éxitos encabezando las listas como Do 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 y How You Like That, que han batido récords y han acumulado una importante base de fans internacionales. Su éxito las ha posicionado como fuertes contendientes por el título de grupo de chicas legendario. Una popular comunidad en línea se ha convertido en el campo de batalla de este debate. Mientras los internautas opinan sobre quién merece la corona, como el grupo de chicas legendario de todos los tiempos, la discusión continúa desarrollándose, destacando la naturaleza en constante evolución del K-pop y su influencia global. Los internautas coreanos comentaron, creo que Blackpink es legendaria en el extranjero y Girl Generation es legendaria en Corea del Sur. La generación a la que pertenece es diferente. Así que creo que no se puede comparar. Creo que Blackpink es imbatible debido a su presencia en el extranjero. Y creo que Girl Generation es el líder de Corea del Sur, de la segunda generación. Y Blackpink es el líder de la tercera generación. Además, Blackpink es legendario. Definitivamente Girl Generation en Corea del Sur, pero Blackpink es legendario en el extranjero. Girl Generation sería el grupo número uno, si nos fijamos solo en Corea del Sur. Pero Blackpink es el número uno en todo el mundo. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas. ¿Y el actor Kang Hyun Yoon demandado por presunto romance con una mujer casada? Según los informes, el actor recibió una demanda el 26 de diciembre por un monto de 50 millones de wons, 38,114.26 dólares, por parte del esposo de una mujer casada A. y A declaró Kang Hyun Yoon interfirió en nuestro matrimonio y lo destruyó. En la demanda A alega que Kang Hyun Yoon y su propia esposa trabajaban como compañeros de trabajo en el mismo edificio cuando tuvieron una aventura. A declaró Kang Hyun Yoon tuvo una aventura con mi esposa sabiendo que ella era una mujer casada. Tengo evidencia que lo prueba. La agencia de Kang Hyun Hyun confirmó que recibió la demanda y el propio actor declaró No sé por qué sucedió esto. No he visto la demanda exactamente todavía, pero creo que hay un malentendido. Cuando se le preguntó si tuvo una aventura con la esposa de A, Kang Hyun Yoon supuestamente dijo a los medios de comunicación No sé por qué necesito decirles eso, pero ¿tú qué opinas sobre este asunto? ¿Será que los dos involucrados tuvieron algo que ver? ¿O será solamente la culpa de él? Recordemos que Kang Hyun Yoon se casó con la actriz Yang Chi Jung en 2018. Y J-Hope sorprende a Armi con una carta de Año Nuevo. El idol publicó un mensaje para los fans en celebración del Año Nuevo en el que reflexionó sobre el 2023 y miró hacia el 2024. Armi, lo estás haciendo bien, ¿verdad? El 2023 está llegando a su fin. Aún así creo que fue un año especial y agradecido en muchos sentidos. Así que viene aquí para saludarles brevemente. Este año creo que hice una variedad de actividades y movimientos con un claro enfoque en lo militar. Quería mostrarle lo que no había podido antes. Así que fui sola a ceremonias de premios. Asistí a grandes desfiles de moda en París. Hice una colaboración con alguien a quien respetaba para darle un gran regalo antes de alistarte en el ejército y preparé contenido para que sientas un poco de mi calidez. Mientras estoy sirviendo en el ejército después de vivir una vida tan ocupada e intensa. Me alisté en el ejército, reveló J-Hope. Ya han pasado nueve meses desde que me convertí en soldado y ya me estoy preparando para darle la bienvenida al Año de Alta, aunque sea octubre que está cerca del fin del año. Lo único que puedo sentir es que quiero volver a mostrarles mi mejor lado lo antes posible. Y te extraño mucho. Extraño a nuestros miembros, pero también me preocupo por ellos. Y al mismo tiempo tengo sensación de estar en la misma página que ellos. Y eso me fortalece. Desde que lo experimenté por primera vez, puedo decirte. Estoy seguro de que todos sienten lo mismo, reveló J-Hope. Antes de acostarme, pienso mucho y tengo varios sueños. Cosas que parecían muy naturales y triviales se convirtieron en ideales y me ayudaron a aliviar mi fatiga y rigidez de mi respiración. Aunque solo fuera por un momento mi cama esta noche a medida que cambie el año, volverá a ser así, ¿verdad? El día que complete fielmente mis deberes de defensa nacional hace que el comienzo del año 2024 sea aún más poderoso. De todos modos, sobreviví al 2023 y seguí adelante gracias a todos ustedes. Una vez más, quería expresarme. ¡Feliz año nuevo 2024! Nuestro ARMY, nuestra realidad y nuestro ideal. Y nuestros integrantes, no te enfermes y sé feliz. Te amo. Nuestro Taehyungy, es tarde, pero feliz cumpleaños. J-Hope. ¡Yo! ¡Gracias!